Bros, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Oscar Viz y estos son los pronósticos para la jornada 4. Y empezamos con los partidos del sábado, donde el América se enfrenta al Atlético San Luis, que estrena técnico, dicho sea de paso, a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. El Atlético San Luis, como les venía diciendo, estrena director técnico y el América busca reivindicarse con su público después de la pésima actuación que tuvo contra el campeón Atlas, donde cayó 2 a 0. Aún así, el América va a ser el vencedor. Y en Aguascalientes, los Rayos del Necaxa reciben a las 5 de la tarde, el mismo sábado, a los Tuzos del Pachuca, que han tenido un paso muy regular, pero los Rayos vienen de sorprender al Santos de Torreón a domicilio con estrepitosa goleada de 4 a 1. Yo creo que ahí le damos el gane a los Rayos. Y a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, en Juárez, el equipo de los Indios de Juárez del Tuca Ferretti le hacen los honores a las Chivas Rayas del Guadalajá, las Chivas Rayas del Guadalajá, que han tenido un paso irregular. Los Indios de Juárez, el equipo del Tuca, viene, viene de ganar de visitante ante el Atlético de San Luis. Entonces, va a ser un partido, yo lo veo ahí un poco trabadón, pero yo creo que los dirigidos por Tuca Ferretti sacan por la mínima, pero sacan el partido. Ya a las 9.06, a las 9.06 del sábado, tiempo del Centro de México, Tijuana, los Cholos de Tijuana le hacen los honores a mis Pumas, mis Pumas queridos, donde los Pumas vienen de perder en la última jornada, en la jornada 3, contra los Tigres de la U de Nuevo León, en un penal, ahí en una decisión de un penal mediodoso, pero bueno, se pierde. Pero yo creo que los Pumas retomarán su nivel, que habían venido mostrando en las dos jornadas anteriores. Y Tijuana, Tijuana hay que recordar que no ha ganado ningún partido, tiene nuevo entrenador, pero la verdad, yo lo dudo, yo creo que le damos este triunfo a los Pumas. Y pasando a los partidos del domingo a las 4. El domingo a las 4, el Querétaro, en la corregidora, recibe al líder general Puebla. Querétaro, que no conoce la victoria todavía en este torneo. Y Puebla, como les mencionaba, es el líder general, demostrando un gran fútbol, y muy bien dirigidos por este partido. Técnico, muy joven, Larcamón, impresionante trabajo. Yo creo que ahí, definitivamente, por las estadísticas, le damos el triunfo a Puebla. Y también, el mismo domingo, a las 6 de la tarde, en el Estadio Jalisco, en duelo de hermanos, el Atlas, el actual campeón, recibe al Santos de Torreón. El Santos, que también no sabe lo que es un triunfo en esta temporada. Hay que recordar que tiene nuevo entrenador. Y el Atlas, el Atlas, el actual campeón, que ha empezado viento en popa, sigue invicto en el Estadio Jalisco, de local. El Atlas, pues la verdad, vamos con el Atlas. A las 8 de la noche, a las 8 de la noche del mismo domingo, la crónica de una muerte anunciada. Los Tigres, los Tigres de la U de Nuevo León, reciben al poderosísimo Mazatlán. Dio, el poderosísimo, pues fue algo de sarcasmo, ¿no? Pero reciben, reciben a Mazatlán, en donde, obviamente, pues no hay muchos argumentos que abogar por Mazatlán. Mazatlán es uno de los peores equipos. No ha conseguido ninguna victoria. Los Tigres, aunque tienen apenas un triunfo, tienen un plantel muy, muy poderoso. Y en su casa lo harán sentir contra Mazatlán. Entonces, ahí le damos la palomita a los Tigres de la U de Nuevo León. Y ya para el lunes, en el Monday Night Football, versión Liga MX, el León. El León va a recibir a la máquina celeste de Cruz Azul. Duelo de invictos, ninguno conoce la derrota, aunque Cruz Azul tiene dos victorias y el León una victoria y dos empates. Pero el León juega de local, Cruz Azul viene invicto, el Cruz Azul es el Cruz Azul. Yo creo que ahí, mis estimados amigos, le vamos a dar un pequeño empatito. Brothers, también cabe mencionar que los radiados no jugarán esta jornada debido a su participación en el Mundial de Clubes. Va representando al fútbol mexicano. Le deseamos toda la suerte a los radiados del Monterrey representando a nuestro fútbol. Y para finalizar este video, brothers, les quiero recordar que me sigan en Instagram, en Instagram de Oscar Brice. Y también preguntarles y que me dejen sus comentarios si les gustaría que hiciera colores de otros partidos, ya sea de Cruz Azul, de América, de Chivas, etcétera, etcétera. Déjenme sus comentarios y díganme si les gustaría que hiciera colores de otros equipos. Brothers, y sin más por el momento, se despide su amigo Oscar Brice. La próxima semana estaremos con más pronósticos. Y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. La próxima semana, Skubедa. Vamos a ver. gnos. Gracias por ver el video.